Ha salvado Chiarini a Instituto, hace un rato lo hizo Campolón y con los arqueros se van transformando en figuras, viene el centro, cabezazo queda bajando por ahí, que bien le esquivó a Alejandro Castro, que cintura maestro, pero hasta que queda otra vez en el poder del conjunto de Aldo Sidi, se viene el mar platense trepa malcorra, saca el arquero el disparo. Gol, gol de Aldo Sidi de Mar del Plata, evitaba la caída una y otra vez el arquero Chiarini, los centros caían uno tras otro en el área del número uno, Alvin Rojo, para que finalmente, a la salida del Balcón Grande y a la carrera, Matías Soto Torres recién ingresaba, fue Soto Torres nomás, el 15 para sacar el remate, obstaculizada la visual del arquero Chiarini, no pudo evitar que el remate se pueda besar la piola junto al palo izquierdo, lo gana Aldo Sidi, como un fruto maduro, pero cuando lo había emparejado el instituto, en 32, Aldo Sidi pone justicia, gana el tiburón, 1-0 sobre la gloria. Absoluta justicia en el partido, tardó muchos minutos Aldo Sidi, la apuesta de Darío Franco dio el resultado, pierde este partido o no, viene el tercero para el instituto. Viene el córner, pelota arriba, salía Campodónico, lo empujaban al arquero que se va a quedar a vivir, allí en el área, habrá salida, ha quedado tendido, golpeado, pero después se tiró, porque como que continúa ese desplomo, el 1, me parece que forma parte de hacer correr el cronómetro, veremos, estamos a la distancia, cerramos, Ariel gana Aldo Sidi, 1-0. Es el primer gol que marca Matías Soto Torres con la camiseta de Aldo Sidi de Mar del Plata en la actual temporada.